Estás aquí Alzamos tu nombre Alzamos tu nombre Estás aquí Te damos el honor Damos el honor El reino de Dios Libera esta atmósfera Oh Hay libertad Y victoria hoy aquí ¿Dónde estás? Yo quiero estar En tu presencia No hay otro lugar Donde quiera estar Solo en ti Cristo Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Tú estás aquí Unido solo en ti Tu fuego sobre mí Estás aquí Tu espíritu Desciende milagros Hoy sucede El reino de Dios Libera esta atmósfera Hay libertad Hay libertad Y victoria Hoy aquí ¿Dónde estás? Yo quiero estar En tu presencia No hay otro lugar No hay otro lugar Donde quiera estar Solo en ti Cristo Cielo y tierra 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 Donde quiera estar Hay libertad Vuelve en soledad, puro sacradito en mí Cristo, es el cielo y la tierra Donde tú estás, hay libertad Vuelve en soledad, puro sacradito en mí Cristo, es el cielo y la tierra 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 Donde estás, yo quiero estar, en tu presencia No hay otro lugar donde quieras estar, solo en ti Cristo Es el cielo y la tierra Donde tú estás, hay libertad Vuelve en soledad, puro sacradito en mí Cristo, es el cielo y la tierra Donde tú estás, hay libertad Vuelve en soledad, puro sacradito en mí Cristo, es el cielo y la tierra